Dudes, hoy vamos a probar el revolver del servicio El servicio, je Este rol tiene desenfreno Te da un poco más de daño después de hacer una baja Uy, wey Y la segunda ventaja es blanco móvil La cual te va a ayudar un poco en la adquisición de... De blancos, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver a quién nos agarramos aquí, hijos de ese Pink Floyd A ver No, 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 no Wey, me dio desde allá Bueno, muy bien Aquí yo creo que voy a poner una granada y me voy a hacer para atrás, ¿verdad? Bueno, ahí va a seguir saltando la gente Muy bien Mira, ya Oh, papus Wey, ¿es en serio? No quiero meterme con eso Fíjate que se siente mucho como te jala hacia las cabezas de los oponentes Así que indica que tiene mucha adquisición de blancos Oye, estoy usando mucho más el sniper, wey, lo siento Ok El enemigo ¿What? Pero qué bueno que no me atinó con esa madre Oye, fíjate que está más subvenido No ¡No, rayos! Lo que siento que podría ser mejor, creo que se le alcance Eso sí Aunque, mira, o sea Mira, creo que van a salir por acá ¿Dónde están? Oh, se salió por acá el wey Órale, gracias teammates Ahora, pros A ver Wey, ¿en serio? Y voy a agarrar heavy Nice Nice Bueno, aquí viene alguien Oh, no, wey No, 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 no ¡No! ¡Qué madre, enemigo! Tuviste suerte, hijo de tu madre Mira, está muy estable para disparar desde la cadera Y eso me gusta ¡Hola, birch! ¿Dónde? A ver, creo que alguien va a salir por acá No salió por acá, pero bueno Oh, muy bien Este sniper es el mejor sniper del juego Muy bien Gracias, teammate Ay, alguien viene acá Changos Teammate Ay, viene atrás No puedo Cuidado, dudes I'm afraid Ah, mira Si los podemos contener aquí Mi teammate los agarra con su super Muy bien, dudes ¡Ay, wey, no! ¿Vieron eso? Yo pensé que un 3-tap Los podía Acabar Igual y con kill clip Si es cierto, dudes Mira, creo que va a salir el super Así que mejor no me arriesgo Exacto Ok A ver, a ver Oh, 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 oh ¡Me estoy salvando! ¡Oh, muy bien! Rayos Mira, aquí Aquí Changos Aquí va a usar mi super Buena, dude De nada, dude Ahora, perros ¿Dónde está? Ay, bueno, vamos acá Muy bien, agarramos a este güey Muy bien Por favor, más, 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 más Quiero agarrar a este güey No, 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 no Ok, ok Vámonos A ver Rayos 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 Crash Crash Tengo puros tryhards en mi equipo A ver A huevo Shaxu Shaxu Bueno, a ver Vamos para acá Concha, lora Y ya, y ya, y ya Y ya me voy 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 Oh, mira, así fui No del todo, hijos de su Pink Floyd Changos, changos, changos Recargan, cargan Ok, ok A ver, aquí va a salir No Güey, ese cabrón tiene mucho lag Y ese güey también ¿Qué pedo? Ándale, perro Llegó Al vecindario Incorrecto Me la voy a agarrar, heavy Voy a cargarme al güey Que salga ya Bien What? Ay, güey Bueno, a ver, granaduki Creo que aquí sale alguien No se murió Güey, qué pedo Acá viene alguien más Oh, perro Oh, muy bien No, vámonos Ese güey Qué pedo Era Kiko, güey Estaba llorando Te digo que ese güey También tiene lag Qué pedo Déjamelo a Gotibag Mientras pienso En mi siguiente jugada Que creo que va a ser por acá Acá Ah, es más Ahora, perros Ay, no Muy bien Ah Es en serio Muy bien, muy bien Vámonos, vámonos ¡Ah, rayos! Mira, apenas tenía una racha de 10 Buenas, teammate Oh, gracias, teammate No, este mi Mi melee Vienen acá atrás Oye, ahí se dispara muy rápido Mira alguien atrás No, ma Ejejeje ¿Qué? ¿Qué? No, mis Ah Qué peor No, no, no No puede ser Donde es más probable que me maten A ver, rápido Hijo de tu madre Aquí estabas Joven Eh Qué pedo No manches Todos tienen heavy Digo, todos tienen heavy Todos tienen like Muy bien No, 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 no No, 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 no Chancos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a salir? Alguien, por favor Salgan Muy bien No, bueno Me puede matar A ver, alguien está aquí Muy bien, teammate Ah, eso es todo Cabrones Mira, muy bien Esa es la diferencia De alguien con like Y alguien sin like Mira, si me vengo por acá Es probable que Que les pueda hacer algo Bueno, primero este wey ¿Verdad? Hay alguien más acá Muy bien Ya sé, Shaq, sí Al chilo que sí Muy bien Ah, teammate No Muy bien ¿Dónde se suyo? Eso, cabrones Mira, el punto es que no agarren heavy Pero agarrarme el wey Que está acá atrás Porque este wey No me va a dejar hacer nada Muy bien No, wey Se agarraron heavy Teammates ¿Dónde están? Pero no es mucha que llegamos Pero Está muy bien I take it Mira, aquí hay alguien No, van a venir por allá Muy bien Oye, me está gustando mucho el revólver No, 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 no No, 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 no Pensé que le iba a atinar a alguien Muy bien Sí se murió Güey, qué bueno Mira, alguien viene aquí cerca Así que mejor me voy Bueno, a ver Vamos a iniciar con un snipe ¡Hala, bitch! ¡Qué buena granada! You son of a bitch ¡Ay, wey! Muy bien ¡Oh, perros! ¡Vamos, teammate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, wey! ¡Ah, mira! ¡Sí maté a un wey! ¡Qué pedo! Mira, acá está alguien Muy bien Va a salir ¡Oh! ¿En serio con un disparo? Vamos al menos a Ricky ¡Pinche madre, hombre! Ok Muy bien Mira, le ganamos a alguien con Heavy Eso estuvo muy, muy bueno A ver, ahora Allá No vamos a hacer nada Pero vamos a distraerlo Para usar mi sniper ¿Estás serio? Muy bien Muy bien, mira ¡Ay, Ricky! Otra vez tú Muy bien Vamos a usar nuestro super A ver No, teammate Me ganaste ¡Qué bueno! A ver Ya te vi ¡Un macho chaval! Muy bien A ver Creo que un snipe Estaría bien ¡Oh, bueno! ¡Mucha madre! Muy bien Mira ¿Cuánto que los matan a los dos? ¡Ay, wey! A ti también, ma Sí, wey A mí también Pero pues Al menos les doy batalla ¿Ves? Muy bien Muy bien Venga Es la última partida Y tenemos que demostrar Que está buena esta cosa, ¿no? Como vamos a hacerlo Con un sniper Muy bien Muy bien Vámonos ¿Dónde están? ¡Ay, wey! Bueno ¡Ay, wey! Se me abrió el aguacatungui Creo que aquí se muere de un snipe Alpito Alpito Oh, buena, 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 wey Buena, wey ¡Ay, no estoy dorado! ¡Órale! Muy bien Venía por acá el sujeto, wey ¿Ves? Wey, es que vienen de todos pinches lados Con una escopeta Mira, wey Qué jotos son No manches Muera, Dul ¡Ay, escopeta! No Aquí viene un wey con una escopeta ¿Sabes qué? A la verga Muy bien A ver Muy bien Vamos Wey, en serio ya no me dio Mi super ¿Qué pedo? ¡No! Bien, Dulce ¡Ataquen! Wey, ¿por qué no puchean teammates? Con una chingada Wey, nos sueltan la pinche escopeta De verdad ¿Qué tan inútil tienes que ser Para tener una escopeta Todo el pinche tiempo? Muy bien, Dulce ¡Chingado, wey! ¿Es en serio? ¡Ah! Toma por marica, wey Solo por eso me cagan todos ustedes Muy bien, Dulce Toma, wey Vamos, muy bien Mira, podemos empatarlo Venga Muy bien, muy bien Bueno, Dulce Gracias por acompañarme hasta el final Por favor, no sean tan maricas como ellos Y no usen tanto la escopeta Porque se les puede caer el pito Espero que les guste el video, Dulce Nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye